Oigan, y les cuento, no saben qué gusto nos da que Marta Cristiana esté bien después de haber sido sometida a una operación a corazón abierto. Y ella misma nos lo cuenta, cosa que nos da mucho gusto. Eso. El primero de diciembre, la vida de Marta Cristiana cambió de manera radical. Un dolor en el pecho derivó en una batalla por su vida. Situación que intuyó gracias a un sueño que la salvó de la muerte. Tuve un sueño de mi papá y me levanté y dije, está rarísimo, porque yo he adivinado la muerte de muchísimas personas de mi familia, de mi abuela, de varias personas. Mi hermana y yo estamos muy conectadas. Y le dije, oye, tuve un sueño con mi papá medio raro. Me dijo, vete a checar ya. Y me dijeron que tenía una estenosis aórtica. Entonces, eso significa que la aorta que tiene tres válvulas, a mí se me hizo de dos. Y por tanto uso, porque siempre he sido muy deportista, etcétera, pues ese exceso de uso se fue calcificando y ya no tenía entrada la sangre. La actriz, quien viajará en unos días a Tepoztlán a recuperarse por petición de su familia, detalló la operación a la que tuvo que someterse de emergencia. Es un corazón abierto, te cortan con una sierra las costillas, el esternón, y te recortan la válvula. Bueno, a mí me recortan la válvula y me ponen una de metal que dura para el resto de tu vida. Me dice que de todas las válvulas que ha operado, la mía era la más deteriorada. Entonces, sí, realmente es un milagro que esté aquí. La también modelo reaccionó a la solicitud que hizo Alejandro Fernández a través de su Twitter para encontrarle donadores de sangre. Lo leí, le agradecí, le mandé un mensaje por Instagram, un mensaje directo. Él también me mandó un mensaje directo. Ahí estuvimos intercambiando impresiones y súper buena gente, la verdad. Así me siento como si hubiera vuelto a nacer. Como que la vida me dio una segunda oportunidad que pienso aprovechar al máximo. O bien de lo mejor, Sebastián Reséndiz. No sabes el gusto que nos da escucharte Marta Cristiana y pasa bella. Y sí, una chava que está acostumbrada a hacer mucho ejercicio y de pronto pues ya cuando hay exceso también hay que tener cuidado. Que no para. Que es como exactamente lo que aprende, es la enseñanza, es hay que prever, hay que checarse. No, gracias a Dios se fue a checar. Oye que además, sus hijos estuvieron ahí al pie del cañón como que de sus enfermeros. Entonces les tocó como decir, híjole, mamá está mal, ahora nos toca a nosotros. Que ella siempre ha sido muy protectora y ahora los hijos... Son sus hermanos además. Sí, los hijos hicieron cargo, que qué padre, ¿no?